de lo que la otra persona necesita y quiere. El común denominador en la sociedad, en las familias, nos lo enseñan hasta cuando dibujamos, ponemos a papá grande, a mamá un poquito más pequeña y a los hijos después, es eso, es una edad, una estatura incluso, el hombre más alto que la mujer, etcétera, etcétera. Pero surge mucha presión también para este tipo de parejas, empezando por la familia, me parece que tú eres muy abierta, pero no todas las personas a quienes les preguntamos tienen esa apertura, sobre todo los papás. Yo creo que cuando nos topamos con algo que se nos sale de lo común o de lo habitual o de lo que estamos acostumbrados, surge una pregunta en nosotros de decir qué haría yo en esa situación y estamos habituados a ver a la mujer en una relación con un hombre mayor, pero en un promedio de cinco años, ya un poquito más a eso, ya nos hace cierta resonancia, tal vez de incomodidad. Yo creo que es más de tratar de conocer a la persona con la que están tus hijos, que te tomes el tiempo de ver con tu hijo o tu hija qué es lo atractivo de esta persona, por qué valoran tanto a esta persona y cómo se sienten con esta persona y ellos mismos en general, porque parte de lo que están buscando en la pareja es lo que vivieron en casa, la relación que tienen contigo en particular y hay muchas cosas que se te van a escapar porque no sos tú quien está ahí, pero si tanto te resuena y te deja como un poco incómodo, ahí te toca hablar las cosas, no solo imponerte y decir no a mí no me parece, pero es por qué, o sea, hablar, exponer tus puntos. Hay que empezar a rascar los prejuicios para irlos deshaciendo, creo que son muy dañinos en general, no solamente sobre este tema en particular. Hicimos también preguntas en nuestras redes sociales, si usted aún no nos sigue, por favor síganos, están apareciendo en sus pantallas, porque estamos haciendo cuestionamientos, estamos preguntando sobre diferentes temas, les comentamos qué temas vamos a ir abordando y siempre sus opiniones son valiosas para nosotros. Así que quisimos saber qué opinaban los papás y las mamás sobre este tema y aquí van algunas de las respuestas. Creo que lo único que nos debe preocupar a las madres es que sean felices, no hay nada peor como una madre chantajista, una suegra entrometida, una abuela egoísta, Dios nos libre de ser así. Prefiere una mujer grande que los ame y los respete, que una patoja de su edad que no los quiera, la verdad la edad es irrelevante. Sí, 10 años no causan barrera generacional en cuanto a afinidades, 15 o 20 años de diferencia ya puede afectar. Interesante cómo cada una de las redes sociales se maneja distinto, lo que vimos ahorita fueron las respuestas de Facebook, pero en Twitter, mire y escuche qué fue lo que nos respondieron. Ahora destinamos una pregunta a los padres de familia. El resultado de esta encuesta indica que el 35% de los padres aceptaría que su hijo tuviera una relación amorosa con una mujer mayor, mientras que el 65% no lo aceptaría. Y también nos da mucho gusto recibir vía telefónica a Cintia. Bienvenida, Cintia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Y ustedes qué tal? Bien, gracias a Dios también. Cuéntanos tu historia, Cintia, por favor. Bueno, la verdad es que yo conocí a esta persona, fuimos amigos durante un año más o menos, pero hubo una atracción y empezamos a darnos cuenta que ya sentíamos algo el uno por el otro, pero lo que nos impedía un poco era la diferencia de edad, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia? Catorce años. Ok. Entonces, pero decidimos tirarnos al agua los primeros meses, la verdad que nos fue muy bien, incluso en su casa todo súper bien, hasta que después de cuatro meses se enteraron de mi edad, que yo era más grande que él, y empezaron los problemas serios, porque la familia de él no lo tomó bien. Ok. ¿Él tuvo presión de parte de su familia entonces? Sí, sí. Sí, hubo mucha presión. La diferencia de edad, pues obviamente no se notaba mucho, porque él parecía más grande y yo parecía de menos, parezco de menos edad. Entonces, no nos veíamos ridículos en cuanto a eso, pero cuando ya dije yo la edad que tenía, o él contó en su casa, sí ya fue una bomba, la verdad. Sí. Entonces, sí, duramos año y medio, pero sí nos afectó luchando contra esto. ¿La relación se terminó entonces? Se terminó. ¿Se han vuelto a hablar, Cintia? No, dimos, cortamos de raíz y nunca más volvimos a hablarnos, pero sí fue bastante duro para los dos, porque nosotros funcionábamos muy bien, pero esto nos afectó demasiado. ¿Dentro de tu círculo social hubo comentarios? Sí, sí hubo comentarios. De mi lado, que yo estaba como perdiendo mi tiempo con alguien más pequeño, que todavía no sabía lo que quería, que yo necesitaba otra cosa. Y del lado de él, que él podía estar con alguien que no, alguien que empezara de cero igual que él. Y pues sí, también hubo un poco de alejamiento de parte de nosotros, a nuestros amigos cercanos, porque nos molestaban mucho esas opiniones, porque nosotros la verdad no teníamos ningún problema estando juntos. Que lamento mucho que las circunstancias externas los hayan llevado a tomar la decisión de separarse, porque, según nos comentas, pues se llevaban muy bien y se amaban, etcétera. Cintia, ¿volverías tú a tener una relación con alguien menor si te nace, si hay clics y se aman? Sinceramente no. Yo creo que fue él la persona que hizo que yo me enamorara de él. No sé si con otra persona que yo le llevara tantos años esto se diera. En el momento en el que tú lo conociste y él te dijo su edad, ¿te hizo ruido a ti? Me parecía una persona bastante atractiva, pero nunca pensé en tener una relación con él. O sea, no fue mi instinto de decir, ¡ay, él puede ser mi novio! No, sino que esto se dio conforme el tiempo que nosotros vimos que había química. Ya. Bueno, yo te quiero agradecer mucho, Cintia, hoy contarnos un poquitito de tu historia. Te deseo mucho amor en tu vida. Seguramente lo encontrarás. Gracias. Porque para eso estamos, creo yo, para encontrarnos y amarnos. Muchas gracias. Un abrazo, Cintia, que estés muy bien. Bueno, de regreso por acá, ¿cómo influye? Y seguramente todos hemos tenido amigos o personas que conocemos que han vivido estas experiencias. Dentro del círculo de mamás, te pregunto, ¿has escuchado comentarios al respecto? Sí, yo tengo algunas amigas que tienen hijos que estuvieron en relación con mujeres más grandes. Y unas hay en oposición y otras hay en total libertad de que sean ellos los que escojan, ¿verdad? Pero sí es más recurrente la parte de oposición. Sí, no les gusta porque se siente justo el término que has usado para el programa, saltacunas, ¿verdad? Sí. Entonces, no les gusta porque sí piensan que hay una relación, una diferencia a la hora de relacionarse y de intereses, ¿verdad? Increíble como la edad a veces hace la diferencia, solo el numerito, lo decía Cintia, parecían contemporáneos, se llevaban como contemporáneos, pero en el momento en el que salen las cédulas o los DPIs, ¡ay, qué vieja me oí! Ya revelé mi edad hablando de edades. Entonces, es cuando viene el problema, qué triste también que por sobre el amor se pongan estas barreras. Nos llegó una carta y quiero compartirla con ustedes y dice, mi situación es la siguiente, mi hijo tiene 20 años, siempre había tenido novias de su edad, a veces un poco más chicas. El problema es que ahora lleva varios meses saliendo con una mujer de 35. Sé que él es mayor de edad y puede tomar sus propias decisiones, pero me preocupa que le puedan hacer daño o que se puedan aprovechar de él. No estoy de acuerdo con la relación y quisiera que terminara con ella. En algún momento se lo dije y él se molestó. La situación es que de alguna manera me está alejando de mi hijo. ¿Qué opinas tú, Andrea? Fíjate que me causa problema esa palabra de aprovechar y de todas estas diferencias que hacemos desde que si la edad, que si la clase social, que los ingresos económicos, que siempre creemos que está como en peligro alguien y que hay que protegerlo. Creo que deberíamos de fortalecer, pues yo no soy mamá, la tengo muy fácil en ese aspecto, pero educo todo el tiempo a personas y trabajo con personas y me gusta que se sientan fortalecidos para tomar esas decisiones. Es más importante el criterio que formas que el tratar de evitar todo con tal de proteger. Entonces, lamento mucho que esta señora se sienta así, pero tal vez tiene que ver qué es lo que su hijo también aporta a esta relación. Si es una relación es de dos personas y que puede haber muchísimo beneficio en esta interacción. El encontrarte con alguien que tenga una experiencia diferente sin importarle edad, creo que nos da este chance de enriquecernos muchísimo. Ahora, si es en el plano de una relación, pues qué bueno que sea mayor de edad. O sea, esto no lo promovería jamás con un menor de edad, o sea, la línea ahí es muy clara. Pero si son adultos, pues también el reconocer eso. O sea, el que son dos adultos que están decidiendo, ambos, vivir esto. Entonces, es de fortalecer a tus hijos a que tomen buenas decisiones o que tengan herramientas para tomar esas buenas decisiones. Y aunque sean diferentes de las tuyas, no necesariamente son malas. Y algo interesante, ella dice que la está alejando de su hijo. No sé si se refiere a que ella la está alejando de su hijo o que esta situación la está alejando de su hijo. Yo lo vería más como la situación y la forma en que usted lo aborda. Yo respeto su opinión. Sin embargo, también creo que es importante que empecemos a pensar si esto es el... O sea, qué es lo que busco como mamá para mi hijo. Creo que va más allá de las edades. ¿Qué opinas tú? ¿Qué le dirías tú a esta mamá, Rita? Sí, yo lo que le diría es trataría de acercarme más bien a la nuera. Como tratar de hacer un acercamiento porque definitivamente el hijo la quiere. Y quiere estar con ella. Entonces, surge que esa es precisamente la relación tan fea que existe entre suegras y nueras. Cuando la suegra se pone en contra de lo que la nuera le está dando al hijo o el hijo quiere recibir de la nuera. Entonces, es más inteligente, pienso yo, unirse a la nuera, ¿verdad? Para... porque las dos quieren a la misma persona. Lo único es que en diferentes formas. Claro. Y con diferentes ideas según la época, según las ideologías que existen, según los tabús con los que hemos vivido, las prohibiciones que nos emite la sociedad. Entonces, es mejor un acercamiento, yo considero, a la persona que ama a nuestro hijo. Pues porque lo que uno quiere es que quieran a nuestros hijos. Claro, claro. La edad realmente para mí es irrelevante. No tendrían... no tiene... no tiene ningún... ningún peso. Si él la quiere y ella lo quiere, es lo mejor. O sea, peor es que estuviera en una relación de igual edad y en tinga todo el tiempo. Claro, claro. ¿Verdad? También que se cuestione ella, ¿verdad? ¿Por qué es que esto le causa esta sensación? O sea, ¿de qué quiere proteger a su hijo, pero será que necesita protegerlo de algo? Y de ver qué... qué prejuicios están surgiendo. O sea, crecimos en esta cultura que los tiene. No estamos ajenos a... y vale la pena que nos los cuestionemos, porque no podemos seguir viviendo como en manera automática. Es solo sacar una opinión en base a algo que nos resuena, sino que tenemos que ver qué hay allá atrás, para que nuestra relación con las personas o nuestra decisión o nuestra opinión en muchos aspectos no esté basada en angustia. Y porque muchas veces lo que sucede es que estamos pendientes de que otras personas digan. Puede ser que digan y puede ser que no digan. Pero por miedo al que dirán, dejamos de hacer, dejamos de otorgar, dejamos de apoyar, dejamos de disfrutar del amor de dos personas. Al volver de la pausa conoceremos un caso. Ellos son... bueno, ella le lleva casi el doble de años a él. y ya conoceremos cuál es su historia después de la pausa. Gracias, amigos, por seguir en Sintonía. Estamos de vuelta en un show con Tuti, hoy hablando de mujeres asaltacunas. Así es que suena muy fuerte el término divertido, se utiliza como broma en muchas ocasiones. Se nos ha dicho simplemente porque tenemos un amigo más joven. Pero ¿qué pasa detrás de la relación? El ser humano, los sentimientos que afloran en la pareja de una mujer que tiene muchos más años que su pareja, que el hombre con el que está. Y por eso queremos compartir con ustedes algunas historias de las famosas que han sido asaltacunas. En el mundo del espectáculo también encontramos algunas mujeres asaltacunas que sostienen una relación con un hombre menor. Y entre ellas podemos mencionar a Jennifer López, de 42 años, quien ha perdido la cabeza por el bailarín Casper Smart, de 24. Mariah Carey, de 41, está casada con Nick Cannon, de 30. Shakira, de 35, se mudó a Barcelona para estar cerca de su novio Gerard Piqué, de 25. Mientras que Eva Longoria, de 36, está enamorada del hermano menor de Penélope Cruz, Eduardo, de 26. No podemos dejar de mencionar a la reina del pop Madonna, de 53 años, quien mantiene una relación de casi un año con el bailarín Brahim Saibat, de 24 años. Otra de las relaciones muy mencionadas en la farándula fue la de Demi Moore, de 49 años, quien fue durante mucho tiempo la reina de este grupo al estar casada con su ahora ex, Ashton Kutcher, de 33. Bueno, y de regreso en el set me da mucho gusto presentarles a ustedes a una historia también. Ella también es muy conocida, es Tita Mendoza y nos acompaña con Efren. Hola. Él lo dijo bien, ¿verdad, Efren? Sí, sí. Bienvenidos los dos, ¿cómo están? Bien, tío, contento. ¿Pareja desde hace cuánto, Efren? Hace tres años. Tres años ya.